estar relacionado con niños, pero sin embargo uno tiene que notificar siempre a los padres de familia lo que se va a hacer antes del proceso terapéutico, durante el proceso terapéutico y después del proceso terapéutico. Siempre se informa por razones diversas. Número uno, hoy en día la modalidad de arteterapia es bastante conocida y es bastante factible poder aplicarla, pero un padre de familia no va a decir, ok, ¿por qué razón tienen a mi hijo pintando con acuarelas? Entonces los adultos subestimamos esos procesos que muchas veces son de medios que canalizan mejor las emociones. Eso por un lado por factores, digamos, para que tengan credibilidad a la terapia, porque con modalidades como la arteterapia la gente se pregunta, ¿cómo es que pintando con acuarelas, ¿cómo es que pintando con pinturas de dedos, moldeando con arcilla, usando títeres? Eso va a ayudar a mi hijo con diferentes problemas, porque la arteterapia se aplica a problemas para dormir, problemas cuando los niños incluso mojan la cama, problemas de ansiedad, cuando el niño es víctima de bullying, de abuso, o sea, la arteterapia se aplica para todo. Eso por un lado, como les dije, por la credibilidad. Por el otro es cuando nosotros vamos a utilizar medios que quizás el padre de familia no va a estar tan cómodo. Por ejemplo, en los casos de abuso para los niños se usa bastante lo que son títeres en algunos casos. Son los títeres o los más conocidos las figuras humanas representativas. Entonces, no todos los padres de familia se van a sentir tan a gustos a veces que uno les pregunte de un tema con un desconocido si no nos conocen. Entonces, el padre de familia nos tiene que conocer para que nosotros abordemos la situación con el niño. O sea, ocupamos ganar menos la credibilidad y nos la vamos a ganar siendo épicos. Otra de las cuestiones es también el trabajo con menores es un tanto delicado cuando implica aspectos legales. En el ámbito de, digamos, por así decirlo, de la psicología forense, tuve la oportunidad de también estar en los juzgados de la niñez. Entonces, había muchos niños en riesgo social, que son niños que no hay alguien, una autoridad tutelar con ellos. Entonces, uno notifica a las autoridades, en aquel tiempo INFA y en día DINAF y a los diferentes organismos, uno notifica qué es lo que uno está trabajando con el niño, porque ellos se van a preguntar por qué está trabajando eso. Uno de los casos que sí recuerdo que manejamos con bastante cautela, era de un menor.